Yo Yo pensaba en ti, pensaba en ti Yo confiaba en ti, confiaba en ti Pero no soy la tonta que perdona todo Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Piso buscar lo que mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no lo entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Tu eras todo aquí en mi corazón Porque si él quería y yo no Pero soy fuerte tanto que renaceré Y todavía me preguntó Y todavía me preguntas qué pasó ¿Cómo es posible? ¿Cómo a ti te sucedió? Con dos mentiras se ahogó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Yeah Con tres mentiras se ahogó la esperanza Con tres mentiras se ahogó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Mataron mi amor Mataron mi amor